Son las cosas de la vida. 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 En esta casa, el pasado 3 de enero, ocurrió una tragedia, debido a que llegó la señora Mónica Sánchez en compañía de su familia a apuñalar a su ex marido y a sus hermanos. ¿Qué es lo que te hizo la familia de la señora Mónica Sánchez? Traía un tubo y un machete y me dio un machetazo en la cabeza. Me apuñaló el señor Luis Sánchez Turcia. Yo fui el último en salir. Ya fue cuando me clavó acá en la parte de aquí el cuchillo. Vi cómo apuñalaron a mi hermano. Me apuñalaron. Me perjuraron el pulmón izquierdo. Cuando regresaron todas las personas, yo vi que iban muchas personas. Iban niños con palas, con machetes. Me sentí caliente aquí en mi cabeza y estiré la mano y me dio el machetazo acá en el dedo. A mis hermanos, se llama Lorenzo, le dieron un machetazo en la cabeza. Después yo me acerqué y vi cómo ya se llevaban a Juan Carlos. Ya iba herido. Y los acompañé al hospital. Hoy iniciamos Cosas de la Vida de una forma diferente. Con una denuncia están en el foro ya sentados Juan Carlos, Eduardo, Lorenzo y Gregorio. Todos hermanos y todos víctimas de un atentado contra sus vidas. Porque a ti te propinaron no sé cuántas puñaladas que pusieron en riesgo tu vida. Todavía andas con el bastón. A Lorenzo, un machetazo en la cabeza que afortunadamente no logró herirlo demasiado. Le tuvieron que suturar. Pero gracias a Dios está vivo para contarlo. ¿Quién fue, Juan Carlos? ¿Y por qué inició todo esto? Pues esto inició el pasado 3 de enero del año en curso. Este, es la fiesta o la verbena popular del pueblo, ¿no? ¿Fiesta patronal? Ajá. Y este... Ustedes vienen de Santa María, Tezmelucan, en Puebla. Sí. Entonces, este, nosotros habíamos ido al baile, ¿no? Entonces nosotros regresamos después del baile, nos íbamos para la casa. Yo me encontraba allá quitándome la chamarra para allá descansar, ¿no? En eso escuché gritos afuera. Pero no me fijé cuál de mis hermanos salió para abrir la puerta. ¿Y quién fue, Lorenzo? Creo que fue Gregorio. ¿Fuiste tú, Gregorio? Sí. ¿Lorenzo estaba dormido, cierto? Sí. ¿Y tú cuando escuchaste todo el ruido fue cuando saliste y cuando te agarraron a machetazo limpio? Yo salí atrás de mis hermanos. Fui el segundo en salir. Inmediatamente que vi mucha gente, este, me metí corriendo y saqué un tubo. Fui el único que saqué un tubo. ¿Y por qué? ¿Quiénes eran y venían armados? Porque vi que estaban, empezaron a discutir con mi hermano. Mi hermano Gregorio fue la ex de mi hermano Juan Carlos y su ex amante o no, su esposo, no sé. ¿Quiénes fueron, Gregorio? Eh, fue, bueno, cuando yo abrí la puerta estaba ella, estaba ella parada. ¿Ella es la ex mujer de tu hermano Juan Carlos? Sí. Mónica. Sí, y ella, este, estaba parada con, con su hermano y su hermano, bueno, el que hirió a mi hermano llevaba un machete. Y, este, entonces, como estaban gritando, yo medio discutí un poco con ella, pero no, no tardé ni un minuto y llegó toda su familia de ella. ¿Qué fue lo que le dijiste? ¿Le preguntaste que por qué llegaban en ese plano? ¿O cuál fue? ¿Cuál es exactamente el problema por el cual fueron ellos de esta forma a buscarlos? Es que como mi hermano ya se separó de ella, este, pues mi hermano a veces sí fallaba con su pensión. Entonces, no sé si sea ese el motivo por el que iba, porque iban gritando. ¿Ese fue el motivo? No, lo que pasa que... Porque, digo, eso además se tiene que arreglar de una forma diferente, ¿no? Y también tendrás tú que decir cuáles son los motivos por los cuales tú no estás cumpliendo con la pensión alimenticia. ¿Tienen dos hijos ustedes? Dos peques, mi hija Kenia Cristal de 12 años y mi otra peque que tiene 7 años. Que, por cierto, no ves desde enero también. No, de hecho, no las veo. Ah, ¿no las has visto desde hace cuánto tiempo? En la cláusula del divorcio tengo una convivencia con ellas cada 15 días. ¿Y no las ves? No me las permiten ver. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la señora Concepción Sánchez Arteaga se ha encargado de meterles estos últimos tres años toda la terapia negativa para mí. ¿Y quién es esa señora? ¿Su abuela o quién? La mamá de... O sea, es... ¿Tu exsuegra? Exactamente. ¿La mamá de Mónica? Ajá. ¿Por qué empezó el pleito? ¿Es porque tú incumpliste con la pensión alimenticia o qué hay atrás de todo esto? Lo que pasa es que todo esto inició porque nos separamos, ¿no? Entonces, ella pretendía quitarme la casa, pero la casa no es mía, es de mi papá. Y aunque fuera tuya, digo, no es de... Yo tengo un equipo de sonido. Yo me dedicaba a hacer fiestas y eso no. Entonces, también quería quitarme el sonido, pero no pudo. Entonces, yo se le estaba cumpliendo con la pensión. Vamos a ser honestos, ¿no? De un 100% estaba cumpliendo con la pensión del 70%, pero sí le daba. Y tú perdiste el sonido ahora, perdiste el sonido. Han tenido que invertir muchísimo dinero, tengo entendido, Eduardo, porque además de que tú estás en una situación de salud bastante complicada, las curaciones, los hospitales, Lorenzo también resultó herido. Bueno, pues ahora sí que ni el 70% ha podido llevar de manutención, independientemente de que sigues sin ver a tus hijas. No me han dejado verla. ¿Qué es lo que más te duele? ¿No ver a tus hijas? ¿O toda esta situación de violencia que están ustedes sufriendo? ¿Ustedes quieren dañar a toda la familia, no? No se detienen. ¿Ya denunciaron? Sí. ¿Y qué ha pasado? Ahorita no tenemos quien nos represente. Lo que pasa es que hablamos a la línea de Rocío, ahorita nos proporcionaron unos abogados, porque lo único que nosotros estábamos haciendo es tratar de rehabilitarme. Las terapias físicas y técnicas de respiración, porque se me va la voz. Te oyes como cansado y no es para menos, Lupita. Los médicos dijeron que si hubiera... Ha habido otra puñalada que estuvo a centímetros o milímetros de alcanzar órganos vitales, las puñaladas que le propinaron a Juan Carlos en particular. Voy a la pausa comercial y por supuesto que pueden contar con nosotros, por supuesto que podemos tomar el caso, este es uno de los propósitos de que se acerquen a esta línea de apoyo que hemos abierto especialmente para usted, que es acércate a Rocío, que pues está vinculada con lo mismo de este programa, que es Cosas de la Vida. En el último momento cuando yo iba yo para adentro, me desequilibré porque iba yo de espaldas buscando la entrada del zaguán. Yo buscaba yo no tropezarme, porque me llevaba de espaldas, me llevaba de espaldas. Como iba yo volteando hacia atrás, vi cómo apuñalaron a mi hermano. Fue cuando sentí caliente aquí en mi cabeza, no ha procedido ninguna demanda. Y ojo, todo comenzó porque los señores se separaron hace aproximadamente tres años. Ellos engendraron dos nenas. Actualmente una tiene 12 años, la otra tiene 7 años de edad. Han aparentemente, Lupita, envenenado la cabecita de esas pequeñitas, cosa que no se vale. Y me comentaba Juan Carlos fuera del aire que Mónica ha intentado... Lo estoy platicando yo porque a él le falta mucho el aire. De hecho, tiene técnicas de respiración que le recomendaron porque dice que no puede hablar bien. Se le va el aire, le hace falta y no lo quiero fatigar. Pero que todo comenzó porque cuando la juez empieza a determinar los días de visita, que si la manutención, la prisión alimentista, todo esto, Mónica intentó llevarse a las niñas a Houston. Tenía intenciones de irse a vivir a los Estados Unidos. Y la juez le ordenó no solamente no sacarlas del país, sino ni siquiera del estado de Puebla. Esto molestó a Mónica y de ahí comienza absolutamente toda la trifulca. Mónica deja a sus hijas encargada con su mamá porque ella trabaja en el Distrito Federal. Es decir, ni siquiera se hace cargo de las niñas. Y aparentemente la señora es la que malinforma a las pequeñas acerca de su padre. Su padre no las ha podido ver durante tres años, a pesar de que se ha hecho cargo de, si no, el 100% de la pensión. Bueno, lo que el señor ha podido está al pendiente de las pequeñas y obviamente le duelen. Ahora, ha llegado a tal grado que Mónica los acusa a los hermanos y a Juan Carlos de intento de violación, ¿correcto? ¿Quién me quiere hablar de esto? Eduardo. Lo que pasa es que yo fui el último de los hermanos en salir. Yo me encontraba en la parte del baño porque ese día fue la feria de allá de Santa María. Me encontraba en la parte del baño. Entonces, en eso yo fui el último que salí. Y cuando salí me quedé así bien impresionado porque fue cuando oí que dijeron todos ellos. Y todavía falta él. Y entonces que se van contra mí y yo sí los alcancé a ver quiénes eran. Y cuando yo me iba a parar porque me lanzaron igual, como se podría decir, cuando te golpean y todo eso. Entonces, yo lo único que hice fue defenderme así con mis manos y en eso me tocó con el mismo cuchillo que le dieron a mi hermano en la parte de esta de mi mano. Y entonces, la verdad, Rocío, que nosotros estamos bien desesperados. Nos encontramos en una situación bien desesperada. ¿Siguen las amenazas? Sí, porque aún siguen las amenazas de parte de su familia. Y la verdad que nosotros, yo vengo y yo varias veces intenté acercarme a este programa y todo para que pudiéramos platicar o acercarnos contigo para que nos ayudara. ¿Venice aquí el público? Varias veces marqué a los teléfonos que se aparecían para que no tomaran el caso. Porque como siguen las amenazas y todo ese tipo, la verdad que nosotros sí tenemos miedo. Porque si ya lo hicieron una vez, creo que no se van a tentar el corazón de volverlo a hacer otra vez. No, pues más le vale que se lo tienten, mi querido Eduardo, porque ya cayó el caso aquí. Y por supuesto que vamos a poner manos a la obra, mi querida Lupita. En primer lugar, porque si una demanda fue levantada el mismo día, me estaba platicando Lorenzo, que fueron los cuatro hermanos ensangrentados y que el Ministerio Público les dijo, ¿qué hacen aquí? Váyanse al hospital. Que dijeron ellos, no, 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 aguantamos, aguantamos, pero necesitamos que nos vean. Porque de verdad, vivieron para contarlo. Fue una masacre lo que hicieron ahí. Vamos a ayudar, por supuesto, ¿no? Y contamos contigo, Lupita. Rocío, pero por supuesto, es un compromiso que tenemos en el programa y qué bueno que confíen en ti y que estén convencidos de que hicieron lo correcto. Si el Ministerio Público, no obstante que observó físicamente que estaba en peligro la vida de los cuatro y no levantó esa comparecencia, híjole, con pena también tendremos que denunciar al mismo Ministerio Público, Rocío. Hasta fotografías hay. Qué terrible, qué lamentable que tengamos estos problemas y que lo hemos dicho, Rocío, lo decimos con sumo respeto. Pero hay autoridades que están como MPs y creo que no saben cuál es la función que tienen. Qué lamentable que pase esto y creo que tenemos que empezar por decirlo para poner orden y ayudar, porque están ellos precisamente para eso, Rocío. Para que, por favor, pues todas las personas que están siendo agraviadas en cualquier ámbito de su persona, su vida, sus papeles, documentos, propiedades, qué sé yo, pues sean en un momento protegidas legalmente. Así es que ahí estaremos, Rocío, con mucho gusto. Cuentan con nosotros, señores, y vamos a empezar a trabajar desde ya. Juan Carlos, ¿vivieron para contarla? Esa es la palabra, Rocío, exactamente, lo describes muy bien. Tuve la oportunidad de estar revisando cada uno de los exámenes que ellos tienen, en los cuales han invertido muchísimo tiempo y dinero, me quedó claro, según los investigadores. Y pues bueno, realmente, Eduardo, con su fractura, el quinto metacarpiano, trae un clavo ahí para poder unir ambos huesos, las lesiones que tuviste en el pulmón con sello de agua. Obviamente, esta disnea que tú presentas, que es la dificultad para respirar, tienes una poca capacidad pulmonar ya que obviamente esto te va a perjudicar a ti hasta para caminar. O sea, caminas una cuadra y ya no lo aguantas, y eso se evidencia en el examen radiografías y tomografías que se mostraron. En el caso de Lorenzo, pues bueno, realmente el machetazo que se le da, afortunadamente solo creó una fisura ahí en cráneo, en región parietal, pero pues se le llama escalpe, donde todo el cuero cabelludo se desprende. Hay que estarlo revisando, haciendo exámenes, periodos neurológicos, ya que él puede presentar vértigo, alteraciones visuales, mareos, etc. Entonces, digo, creo que al que menos daño se le hizo fue a Gregorio, pero igual se intentó hacer daño en órganos vitales, afortunadamente quedó en tejido celular subcutáneo grasita, pero esta revisión tiene que continuar, porque pueden venir ahora las consecuencias de estas agresiones a nivel físico. Y a nivel legal, pues por allá nos estaremos viendo, señores, porque independientemente de dónde vivan y en qué estado de la República vivan, vivimos en un estado de derecho, siempre. El exsuegro de Juan Carlos anda prófugo desde entonces. ¿De dónde vino la idea maquiavélica de atacar a los señores? No lo sé, pero de que haremos justicia, vamos a hacer justicia y vamos a hacer que todo el peso de la ley caiga sobre los responsables que ocasionaron esta masacre caramba, que afortunadamente no llegó a mayores. Y nos ocuparemos también de lo de tus hijas, porque imagínate nada más en manos de quién están esas pequeñas, quién las está educando e instruyendo. ¿Qué están haciendo? ¿Pequeñas delincuentes? Me lo mande Dios, no lo podemos permitir. Cuentan con nosotros, señores, y yo voy a continuar con el caso. Cómo me enojan ese tipo de situaciones. Por dos tornillos casi pierdo la vida. Y mire, coincidentemente, también del estado de Puebla, de Santa María, no, de San Miguel, Tianguistengo, Puebla, viene don Fermín, que pase, por favor. Qué cosa. Un sobrino que tengo por ahí me golpeó, la verdad no pude reaccionar. Pues, afortunadamente, no me pegó en el estómago. El médico legista me notificó que en el estómago hubiera sido mortal. Lo que más me dolió fue que a mi niño lo iban a golpear igual. Son capaces de todo. Anteriormente, pues, también golpearon a otro viejito. Si esto no llega a la solución, yo también voy a tener que tomar cartas en el asunto, pero de otra manera. Bienvenido, don Fermín. Oiga, yo sí quiero hacer un agradecimiento bien especial. Últimamente tenemos como semana y media recibiendo casi puros casos del estado de Puebla. Y me sorprende la manera tan educada en cómo se dirigen, se comportan en el foro. O sea, de verdad, gente muy, muy, muy educada. Entonces, también de repente como que me hace shock que como que es la gloria del infierno, oiga. Porque es como tierra de nadie. Y cómo hay tantas agresiones con gente también asida, don Fermín, incluyéndolo a usted. Pues sí, Rocío, la verdad, así pasan las cosas y no sé ni qué está pasando. ¿Por dos tornillos lo empezaron a agredir? Lamentablemente, sí. Y aparte familiares. Sí. ¿Usted se dedicaba? Porque ya ni siquiera eso. Yo creo que no le acaban ni ganas ya de arreglar radios. No, pues ya casi no, Rocío. La verdad, me desilusiono. ¿Y se animó a arreglar el radio de don Agustín? Pues sí, me rogaban. Y me decían, pues sí, cómo no. ¿Es su primo? Sí, es mi primo. Entonces, este... El problema fue de que lo dejaron al abandono. Lo llevaron. ¿El radio? Sí, el aparatito. Ajá. Y no se aparecieron hasta después de mucho tiempo y ya querían exigir, pues que sí, ya estaba. Yo les comenté, le digo, mira, lamentablemente, pues nunca viniste. Entonces, yo necesitaba invertir, se necesita dinero para eso. Entonces, ahí está tu radio de regreso. Sí, le digo, mejor llévatelo porque, pues la verdad, la verdad, mira, estaba en ese tiempo yo empajando el zacate del campo. Este... Y mire, el tiempo nunca alcanza. Claro. Nunca alcanza el tiempo. Le dije, pues mejor te armo tu aparatito, te lo llevas y este... Y bueno. ¿Y el aparatito entonces tenía dos tornillos de menos o qué? Me parece que sí, nada más eso. Porque los demás... ¿Y eso fue lo que empezó para que don Agustín empezara a ponerse de malas? Sí, lo que pasa es que los demás tornillos se iban adentro de una bolsita de nailo adentro del aparato. Ajá. Después me acordé. Pero, pues no, ellos no lo entienden así. Lamentablemente no lo entienden y... ¿Y don Agustín se puso de malas? No, él no. Fue, fue, este... Don Agustín se puso de malas la segunda ocasión que me golpearon. Porque la primera vez... ¿Y la primera vez quién lo golpeó? Este... Uno de sus hijos. ¿Es verdad que lo tiraron así como que a una cuneta? ¿Que lo tiraron de una bicicleta? Pues sí. Sí, la verdad sí. ¿Fue Esteban? Sí, me parece que sí. ¿De 18 años? No sé ni cuántos años tengo. La verdad no sé. ¿Hace cuánto pasó esto? Tiene más de un mes. Más de un mes, como un mes y fracción. ¿Lo vio pasar y qué? ¿Lo aventó? No, me habló. Me habló y yo pensé que estaba bromeando. ¿Qué le dijo? Pues que su aparato y que no sé qué que me iba... ¿Agresivo o qué? Sí, ya con palabras... Fuertes. ...de Dios rey y sal. Dije, pues a lo mejor está bromeando. Me imagina. Estaba con otros muchachos de una camioneta que ni conocí. Otras personas, otros muchachos. La verdad, no, ni siquiera me fijé de ellos. Yo le dije, pues, ¿ahora qué pasó? Si quieres te doy unos tornillos. Te doy más, es más. Ya me acuerdo y creo que los tornillos están dentro de tu aparato. ¿Y en eso que lo tira o qué? Pues sí, ni más ni menos. Oiga, don Fermín, que usted le comentó a mi investigadora, a Meche, que andaba ya pensando hasta comprarse una pistola para acabar con esto, que porque se siente usted amenazado, ya lo amenazaron de muerte a usted, a su familia y todo eso. ¿Anda pensando en comprar una pistola? Ni eres, Rocío. ¿La verdad? La verdad, la verdad, ya me desesperé. Pero uno no se puede cobrar justicia por mano propia. No, no, Rocío. No podemos estar por encima de la ley. No. Yo siempre recurrí ante la ley para levantar el acta, pero lamentablemente allí en la población les tienen miedo, no se comprometen. No se comprometen. ¿Quién le tiene miedo? ¿La autoridad le tiene miedo? La autoridad allí de la población. ¿A los demás? Sí, no, no, que no quieren. No, 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 nosotros con ellos no. ¿Con ellos no? Sí, con ellos no. Ah, chihuahua, a ver. Pero pérdeme tantito, pérdeme tantito. ¿Qué pasa, Agustín? ¿Y qué pasa, Esteban? ¿Y si sienten de aquel lado? Ya me entró la curiosidad. ¿Quiénes son o qué? ¿Cómo para tenerles miedo? Adelante. Ahora es más, su hijo ya me vino a amenazar aquí personalmente. Y no, nomás vino él solito. Trajo más amigos. Se lo he dicho a Fermín y se lo dije. Si quieres algo conmigo, yo ando en el campo solito. Me conoces que soy de esa gente que yo si me buscan, me encuentran. Que este problema lo dejemos por la paz. Ya no quiero yo nada. Yo simplemente lo que yo quiero, que él piense en esto, que ya no somos los mismos de antes. Yo estoy dispuesto a todo, a todo lo que se pueda, pero con tal de que nosotros paremos esto. Él como padre y yo como padre vamos a poner una taquilla. Me parece excelente, fíjese. Esa es la forma de agarrar las, de arreglar las cosas. Entonces yo no entendía, a ver, Esteban, no estoy de acuerdo contigo. Tienes 18 años y que no te enseñaron a respetar a tus mayores. Pues mire, señorita, yo si lo, el respeto se gana. ¿Ah, sí? Tanto uno como chamaco y un mayor de edad. Si el señor quiere que lo respeten, se tiene que dar a respetar, ¿no? A ver, para empezar, no es la misma fuerza a la que tú tienes, a la que tiene el señor. El señor si bien tiene sus 60 y algo de años, está fuerte, pero no es la misma fuerza que tú. Pero además, ¿cómo se te ocurre agredir, amedrentar y encima golpear al señor? Digo, ya no digas porque merece respeto, es una persona de edad, sino porque además está enfermo y le quitaron un pedazo de intestino. Cabe señalar, los golpes que le dieron, creo que la segunda vez o la primera vez, ya ni me quedo, ahorita le voy a preguntar, pudieron haberlo matado. ¿Pudiste haber ido a la cárcel? Digo, pudiste, a lo mejor todavía puedes, pero no lo sé. Lo que tenemos que hacer es parar a estos señores, porque no podemos permitir más violencia. Después de la pausa, para que ni siquiera yo lo pueda interrumpir, increíble. Por dos tornillos empezó la historia, casi pierde la vida, don Fermín puede creerlo. Ya basta, señores, de verdad, ¿qué nos está ocurriendo? Fue el joven Esteban, él fue el que lo golpeó. Me iba pasando cuando escuché que lo, verbalmente lo estaban agrediendo y luego se le fue encima golpes, lo tiró, lo pateó, lo arrastró en el piso. Hasta que una persona llegó a quitárselo, que si no, pues quién sabe qué hubiera pasado. Por dos tornillos casi pierdo la vida. Es lo que vino a denunciar don Fermín a este foro y ya pasé a su esposa, quien está sentado a su lado, es doña Blanca, y a doña Romana, una señora, además de guapa. ¿Saben qué pasa con este tipo de casos? Le voy a confesar algo, señores, me siento tan triste, porque yo quiero pensar que son personas tan buenas. Perdón, Rocío. ¿Y por qué se agreden tanto? Sí, perdón, Rocío, mira, yo soy la primera que me espanté de pensar que estos niños le habían pegado a mi esposo. ¿Sabes por qué, Rocío? Porque ellos siempre andaban, tío, tío, tío. ¿Por qué la familia? Claro. ¿Y entonces a la Blanca? Siempre le hablaban bien. Yo me he visto con el señor, yo nunca he discutido con el señor, pero creo que desde la primera vez que le pegó este niño a mi esposo, él debió de haber ido con su esposa a vernos y decirnos, bueno, qué hay o qué problema hubo. Por unos tornillos, don Agustín debió de habernos ido a ver. Eso es lo que esperamos. Y nunca lo hizo. ¿Y por qué? Pero además, ¿por qué la falta de respeto, don Agustín? ¿Por qué no fue a verlo? ¿A ofrecerle una disculpa? Sí, Rocío, lo que pasa es esto, el señor también, que no se haga un santo, ¿sí? Hasta por el micrófono ofende a las personas que se le paran en frente. ¿Pero no te ha ofendido a ti? Yo, en su pobre casa de usted, tengo unos cachorros que cuidan mi propiedad allí, porque tengo mis remolques, tengo mis arados, todo tengo allí ahí afuera. Por el micrófono, que no, que tenemos unos perros que no les damos de comer. ¿Micrófono? ¿Cómo micrófono? Sí, sonido, tiene un equipo de sonido. Por favor, señora Rocío, mire, yo le voy a decir estas cosas, ¿sí? Dice que por dos tornillos, no es cierto. El equipo lo entregó sin tornillos, más que solamente dos tornillos le puso al equipo modular. ¿Y te costaba que la vacuna ir a verlo? Ahora, yo no vengo alteradamente a gritarle, simplemente nada más, estoy exponiendo yo mis razones. La bronca es el equipo modular, señor, por Dios, que hasta le regalo uno, pero ya parenle. Bueno, yo creo que él es el que se alteró, porque yo no estaba yo, cuando la primera vez yo no estaba yo. ¿Pero la segunda vez que te alocatíaste? Yo me fui a trabajar. Miren, señora, ahí usted también, ahí es una mentira. Espérate, espérate, ahorita, ahorita. Mire, lo que pasa es esto, de que la primera vez a mí me inculcaron, es más, bajaron los señores que estaban trabajando para la empacadora. Ay, 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 a ver, chamequito, yo no creo que te haya educado ni tu abuela ni tu papá, yo no sé quién te educó, pero aquí te callas. Deja, deja, habla a tu padre cuando menos, caramba. Pero, por favor, la señora, que se calle tantito. Mire, esto pasó... Señora Blanca, por favor, déjame escuchar. Mire, a mí me fueron, bajaron, yo estaba trabajando con mi yunta, y bajaron los señores que estaban trabajando, y me dicen, ¿qué hubo? Con palabras alteradas, ¿no? Pues no, que acabas, ¿de qué? Pues ahorita nos ponen a pedir auxilio, que no, que nos disparaban una botella para que les fuéramos a ustedes a dar en todo, ya se imagina. El señor don Fermín, eso fue a decir allá, a una bodega en Gidal, que está ahí en el pueblo de San Miguel, que aquí tengo. ¿Eso hizo usted, don Fermín? Y al rato, ya salió que los tres le pegamos, Rocío. A ver, a ver, a ver, ¿está diciendo que don Fermín le estaba pagando a alguien para que fuera a golpearlos a ustedes? A ver, a ver, a ver. Porque los tres le pegamos, los tres le pegamos, fue a decir, y nosotros no le pegamos, yo ni siquiera lo vi. Pero Esteban sí. Fue el problema de ellos dos, porque él siquiera, el primer día, la primera vez. ¿Cómo que ni siquiera lo viste? La segunda. La primera vez estoy hablando, la primera vez. ¿Cómo dicen que yo mandé a treve a curas? ¿Cuántas veces le han pegado? Yo ni una vez le he pegado yo a él, ni una vez. ¿Y cómo dice la testigo que sí? ¿Usted le pegó? ¿Yo? Yo le pegué, yo nunca le pegué. Yo leí. Yo no sé qué testigo están poniendo. ¿Entonces fue cuando tú le fuiste a pegar? Yo a las dos veces le pegué a Rocío. ¿Y que lo arrastraste y que quién sabe qué? No. Este mal. La primera vez hay testigos. ¿Por eso? ¿Cuántas veces entonces le ha sido? Fueron dos, pero no lo arrastré. Fueron dos, pero no lo arrastré. Sí, pero es que él se le habla en buena mente y luego, luego empieza con la mamá de uno. Imagínese nada más. Él empieza, oiga. Imagínese nada más lo que usted está diciendo. Fíjese, don Fermín, por favor, la connotación de las palabras del Señor. Hablan buenamente. ¿Cuántas veces aquí se han faltado al respeto, luego no y me dejan hablar? Es imposible ni siquiera emitir una palabra. Y yo que me vería muy bien ahí aventando garrotazos y piedritas. Así que, por Dios santo, uno no puede caer en ese tipo de provocaciones, señor, y menos siendo familia, doña Romana. Sí, Rocío, mire. Yo lo único que vengo a pedir es que por favor se calme también, Fermín. En buena mente se hablan las cosas. Usted es mamá de Agustín. Yo soy la mamá y la abuelita de él. Pues ya vaya dejando las orejas al nieto, doña Romana. Yo nunca... Fermín, ¿sí? Deje hablar a su tía. Deje hablar a su tía. Mira, entonces, mire, Rocío, entonces yo digo, hay que poner las cosas en orden y en paz. Así es. Esa es una cosa. Yo no soy testiga de que le pegó o que no le pegó. Sí sabe que el hijo de don Fermín y de doña Blanca, el de 14 años, porque ellos perdieron ya un hijo en un accidente o algo así, ¿verdad? Tienen un niño de 14 años. Bueno, público. El niño durmiendo con un garrote, que porque tiene miedo de que vayan a entrar a la casa de repente, que porque ya los han amenazado. ¿Es así o no es así? De que lo van a matar. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ah, de muerte? ¿Quién lo amenazó de muerte? El niño, ¿quién lo amenazó de muerte? Los dos. Que porque el niño agarró una pala para defender a su papá, porque este niño lo tenía tirado dándole de patada. Agarró la pala el niño y a otro día de que pasaba el segundo problema, fue su hijo de él y fueron otros cuatro chavos con tubos a amenazarme a mí a su pobre casa. Y me dijeron, me dijo su hijo que se llama Vítor, y dice salte para afuera y yo ahorita te voy a matar. Órale. Digo, pero si tú quieres, a eso lo vamos a ver, pero no aquí, ya lo vamos a, nos vamos a pasar más adelante. Mire señora. Que me vengas a amenazar aquí de muerte. A ver, señores, vamos a hacer algo, por favor, señores, señores, venimos a conciliar, ¿verdad? Yo nada más quiero preguntarles, o a prisión, o que vive la Santa Paz. Y si va a vivir la Santa Paz, se van a comprometer aquí conmigo, con todos nosotros, para que ya terminen con todo esto. Pues es que también, Rocio, depende de él, porque mire. Depende de los dos. No, 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 permítame. ¿Usted quiere o no quiere? Y es que depende de él, porque también cuando murió su primo, murió un primo de él. A partir de, a partir de este momento, se acabó y que viva la Santa Paz. Pero me van a meter con mi hijo. Con nadie. A mí me preocupa. Ni ustedes con ellos, ni ellos con ustedes. Para mal no se deben de meter, para bien se deben de meter. Quiero o no quiere. No, ya no me diga nada. Si quiero o no quiere. Yo no voy a decir una cosa. Sí, quiero, yo, ya eso, vengo. ¿Y tú, Esteban? A que se hagan ya las paces. ¿Le vas a bajar ya tres rayitas a tu historia o qué? Mire, Rocio, aquí el señor, digo, a lo mejor sí soy de usted, soy más fuerte que él, no me debo de pasar por él por lo mismo de que ya es mayor de edad. Pero si el señor no entiende, ahora el pleito él empezó y yo tengo testigos que no conocen de la camioneta. Ya no quiero hablar del pleito, te estoy preguntando, ¿estás dispuesto a ya por fin poner, olvidar ya lo que pasó y de aquí para adelante, borrón y cuenta nueva, como decimos, hacer las paces con tu familia, con don Fermín, con doña Blanca, con su hijo? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo, Esteban? Es lo que yo quiero, Rocio, mire. Lupita, ¿qué podemos hacer? Muy bien, Rocio, pues lo que tú estás haciendo es lo más conveniente, Rocio, porque es delicado. Lo que acaba de decir Fermín, lo que acaba de decir también Esteban y el señor Agustín, aquí se está ya perpetuando un homicidio, ¿sí? El señor ya está tan desesperado que ya va a comprar o quiere comprar un arma, Rocio, y eso es preocupante. Acá dice algo muy delicado y bueno, aquí, por supuesto, ¿qué van a hacer? Seguramente, pues van a comprar otra arma, seguramente, para protegerse. ¿A dónde quieren llegar? Ya se los dijo Rocío, ¿quieren irse a la cárcel? Pues, ante esta situación, lo más seguro es que ahí los podamos visitar algún día. Si no, se resuelve el problema ahorita. Esteban, tienes 18 años y lo que acabas de decir también es muy delicado. Golpear al tío en las circunstancias de salud en las que se encontraban son lesiones calificadas. Es un delito gravísimo atentar contra la vida de una persona. Pusiste en peligro su vida, pudiste haberlo privado de ella y esto es delicadísimo. A tus 18 años también te pregunto, ¿quieres estar en la cárcel, verdad que no? Y usted, Agustín, también no contribuye a que el hijo siga siendo más agresivo. Usted aquí como padre es la autoridad en casa y sigue siendo autoridad de los hijos, aunque estén casados. Nunca se pierde la autoridad, Rocío. Y qué bueno que quieran, de alguna manera, dirimir la controversia. ¿Qué se tiene que hacer? Pues, Fermín, paguele lo que le debe, por favor. Y usted también, si sabe que el señor está enfermo, pues póngale una prórroga. ¿Cuándo me pagas? ¿O me devuelves o busca mis tornillos? Porque no quiero pensar, Rocío, si por dice que son cuatro, no dos. Ay, aunque fueran cien, por Dios. Nunca se va a justificar. En materia legal tenemos una máxima que dice, nadie puede reclamar un derecho ejerciendo violencia. Es decir, la violencia no se justifica, Rocío, en ningún momento. Entonces, en este instante, lo que proponemos, y la ley lo señala, Rocío, es que se pague cada uno el daño que se ha ocasionado. ¿Qué daño le han ocasionado, Fermín? Y a ustedes, ¿qué daño les han ocasionado? Para ver si es la cuestión económica la que les está preocupando. Oye, Lupita, o se me ocurre otra idea, porque además digo, desde aquí a aquí hacen cuentas, empiezan a sacarse los trapitos al sol otra vez, cada quien con su deuda y que viva la Santa Paz. Esa es otra. ¿También? No, Rocío, que de alguna manera cada quien se quede con su daño y que en este momento se comprometan a respetarse mutuamente en su persona, en su familia, en sus posesiones, papeles y familia, Rocío, en hijos, etc. Y lo hacemos por escrito, porque aquí los papelitos son los que hablan. En materia de derecho decimos que es el principio de legalidad. A ver, ¿está de acuerdo, don Agustín? Yo sí. Cada quien se queda con su golpe, como decimos, cuando de pronto nos llegan a chocar o golpear. Lo único, Rocío, mire, yo le voy a pedir un favor muy grande aquí ante la señorita licenciada y ante el público y ante usted también. Sí. Que también la señora doña Blanca, no donde quiera que encuentre a mis hijos, ya nomás está. Pero me la van a pagar, esto no se va a quedar así. A ver, vamos a hacer una cosa. Es lo único que ya quiero, ya está aquí, que ya se olvide. Yo lo único que pregunte, por favor, otra vez, este fue un gato con los pies de trapos y los ojos del revés. Ah, ¿quieres que te lo cuente otra vez? No, no volvamos a lo mismo. No, yo no me digo que ya está ahí, que le paren también. Perfecto, lo tenemos que firmar en un papel, Esteban, ¿estás de acuerdo? Yo firmo el papel. Ni le digo a usted, señora, porque usted viene a abogar por la paz. ¿Está de acuerdo usted, don Fermín, y doña Blanca? Ahorita. No vamos a ir hacia atrás, ¿eh? Yo nada más quiero saber si están de acuerdo en firmar ese documento, sí o no, y se acabó. Yo no quiero irme hacia atrás, nada más quiero decirle al señor Agustín que sea un poquito hombre. Y que diga la verdad, nunca los he encontrado a sus hijos, Rocio. Doña Blanca, no, por ahí no va la cosa. ¿Firmamos el documento, sí o no? Bueno, pues mientras que ellos no se metan ya con nosotros. No, es que no se metan conmigo, de lo contrario. Ni usted con ellos, ni ellos con usted. Firmamos el documento y de acuerdo, porque el daño psicológico también, imagínate el niño durmiendo con un garrote, Juan Carlos. Así es, creo que tal pareciera que regresamos a esas películas donde se enfrentaban a balazos ambos, ¿no? Y se ha perdido como esa capacidad de diálogo. Hemos dicho reiteradamente en varios programas, Esteban, como en momentos de enojo y de violencia puedes llegar a hacer cosas donde la conciencia no la tienes en ese tiempo o en ese momento y después arrepentirte. Digo, veo que te da como que de repente medio risa cuando te hacen los reclamos y eso. No creo que ninguno sea como... cada quien ha de tener su parte mala, lo entiendo perfectamente, pero aquí estamos haciéndoles el llamado a la prudencia, ¿no? Y a la paz. Tenemos a dos personas vulnerables, un adolescente y una persona de mayor edad, que tal vez son las personas con mayor conciencia. El adolescente en su modo tratando de protegerse y la señora venir y abogar para que la paz esté aquí. Entonces, señores, si se hace este convenio, por favor, los invitamos a que con esa prudencia y esa humildad puedan dejar las cosas ya como están y buscar la paz, Rocío. A ver, doña Romana, ¿qué es lo que tiene que decir? Sí, Rocío, mire, yo digo, él es mi sobrino. Y él es su hijo. Y él es su nieto. Y él es mi hijo, exactamente. Entonces, él es mi nieto, él es mi hijo, él es mi sobrino, porque es mamá, somos primas hermanas. Yo hasta ahorita con él yo no tengo ningún problema. Ni va a tener. Ni lo he tenido. Ni va a tener. Ya está él que lo diga. Ah, está Blanca que lo diga. Sí he tenido problemas. Pero, ¿qué es lo que tenía que decir, señora? Porque ya me tengo que ir, tengo una denuncia pendiente todavía. Sí, entonces, mire, yo lo único que pido aquí, que lo que queremos, yo para mí lo que quiero es paz. Ya, ya lo dijo, ya lo vamos a hacer. Que estén en paz, que ya ellos no se metan para allá, ni ellos para acá. Estoy de acuerdo, a ver, durante la pausa comercial siguieron las cosas. Y uno dicen, recuerdan el año pasado y eso pudiera seguir ocurriendo si no realmente firmamos, o firman más bien, ese convenio donde se comprometen a que ya no se van a estar metiendo para mal los unos con los otros. De otra forma, pues, la verdad es que todos tendrían que ir a prisión, pero además, se las voy a poner del color que es, a la misma prisión. Se van a seguir viendo las caras y además, en un lugar todavía mucho más pequeñito, ¿no? Y asignados y pagando el resto de su vida por un delito que están cometiendo, porque se están agrediendo. O firmamos o firmamos. Y la única forma en cómo yo me puedo asegurar, además de que vamos a tomar el momento en que ustedes se comprometan en un escrito a que ya van a darse una tregua en todo esto, es viendo yo aquí, que se den la mano. Aquí, enfrente de mí, quiero que de ambas partes se den la mano. Si no, un abrazo y un beso, que se den la mano y ya a partir de ahí, que se firme un documento. Entonces, a ver, está el hijo suyo aquí, ¿verdad, don Fermín? ¿Qué pasa de una vez? Pasa porque yo necesito que los dos bandos se den la mano y a partir de ahí firmemos algo. Por favor. ¿Para qué el micrófono? ¿Puede recoger el micrófono? Yo no quiero insultos, quiero que se den la mano y que nadie más recuerde nada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es su nombre? Perfecto. Se para, ¿no? Quiero verlo aquí. Señores. Víctor. ¿Es eso o prisión, tú dices? Lo que quieran. ¿Es eso o prisión, tú dices? Yo no entiendo nada. Lo único que entiendo es paz, 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 paz. Por eso, dense la mano y se acabó. Una tregua. Punto, se acabó. Ya ve. Don Fermín. Nos cuesta mucho. Pues simplemente nada más es que no se vuelvan a meter conmigo. ¿La mano? Quiero ver la mano. Ah, está con Fermín. No, de chamaco. Quiero ver la mano. Fermín. Te la estoy dando de hombre. Por favor, Fermín. Ya estás grande. No, no puedo, señora. Ya estás en una edad. Mira, Fermín. No. Mira, Fermín. No, no puedo. Ya estás grande. Son familias. Somos familias. Y de un modo o de otro, vivimos cerca. Entonces, no podemos vernos en esa forma. Pero si tú no quieres, aquí, frente a las cámaras, ya está hecho que tú no quieres, Fermín. Ya mi familia se levantó. Mira, yo sí quiero, pero simplemente... Entonces, a ver, ahora a usted le corresponde venir y darle la mano a los señores. Por favor. Ya no quiero más. Voy a suspender el programa. Y nos vamos aquí a la delegación. Hay de dos sopas. No quiere... Don Fermín, hay de dos sopas. Lo que usted me está demostrando es que usted no quiere arreglar las cosas. Sí, sí. Como quiera, señora. Adelante. Ahora usted, usted se va a acercar y le va a estirar la mano porque los dejó con la mano estirada. Y yo lo que eso, yo sé lo que eso significa para un pueblo. Es una falta de respeto. Vengo de donde ustedes, ¿eh? Así que a mí no me tienen que enseñar cuáles son los cánones de comportamiento que se tienen que seguir. Entonces, señor, extiéndale la mano al señor. Dale, Cristina. Pues, espero que... En los dos. En los dos. En ti y en mí. Sí, sí, sí. Ya está. ¡Báralo! ¡Caramba! ¡Báralo! 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 A los ojos, señor, como caballero. A los ojos como caballero. ¿Por qué? ¿De nervios o qué? Ah, bueno. A tu primo. Yo blanca. Nunca yo he tenido. Nada de amenazas ni nada. ¿Y a la tía? Se ríe. Aquí en mis ojos lo están firmando. Y ahora a comportarse. ¿Cómo le sale el mole? Pues a ver, ¿cómo va a salir? No, digo, ¿usted sabe hacer mole? Yo le voy a poner la gallina y que se sientan a comer un mole. Todos se van a sentar a comer un mole. Por Dios, faltaba más. Vamos a firmar el acuerdo y mientras tanto necesito escuchar un caso público de una señora que viene buscando a quién. ¿A quién vienes buscando? ¿Eres Ariadna? Ariadna, Lizeth, vengo a exponer mi caso a que me ayude porque su papá de mi hija me la quitó desde hace un año o dos meses y no me deja verla. Dice que soy una drogadicta y todo eso y aquí tengo los resultados de mis estudios que me han hecho. Y él no quiere prestármela ni dejármela ver. ¿Hace cuándo que no la ves? Un año o dos meses. ¿Y ya levantaste denuncias? Sí, ya en el juzgado me presentaron y todo eso. Y él supuestamente ya ganó el caso. El abogado no me contesta ni me trae razón. ¿Pero él dónde está? Pues ahorita está, yo creo, en su casa trabajando, no sé qué esté haciendo. ¿Tú sí sabes dónde vive? Sí. ¿Nos puedes dar los datos para que nosotros lo podamos investigar y podamos darle seguimiento a todo esto? Sí. Y tu hija está con él. Sí. ¿Quién cuida a tu hija? Pues se supone que la tiene que cuidar, pero vive con sus papás y eso no sé si ellos en el tiempo que él se va a trabajar, porque trabaja según la cuiden ellos. Bueno, pues te podemos ayudar, si nos lo permites. Nos acerca los documentos. A ver, Tóndel, por favor, nos acerca los documentos, Hilario, para poderle dar seguimiento a esto. Y, bueno, Lupita, se va a firmar el convenio, obviamente, con los señores. Se lo pasamos a Lupita, a Lupita, por favor. Esa Lupita. ¿Firmamos el convenio? ¿Sí? Sí, Rocío, va a ser muy importante hacer un convenio en donde las dos familias se otorgan el perdón más amplio que en derecho procede y que se comprometen de aquí en adelante a respetarse en todo lo que ya mencionamos. Perfecto. ¿Y Juan Carlos? Solo invitar a conciliar las cosas a través de la paz y del diálogo, Rocío, no a través de los golpes y que esto genere muchísimos más problemas. Y, digo, me resulta increíble pensar cómo violencias y estos actos que pueden acabar con la vida de una persona se generan a través de cosas no insignificantes, pero sí detalles que se pueden tratar de otra forma, ¿no? No se van. Perfecto. Pues vamos a estar... Ya se fueron los señores para firmar el convenio, ¿verdad? Ahorita mandamos las cámaras para ver y asegurarnos de que lo estén haciendo mientras Lupita y Juan Carlos se van para allá y yo voy al concurso que también hoy se entrega un auto en Cosas de la Vida. Digo, un respirito, ¿verdad? Después de toda esta semanita que ha estado intensa y llena de tantos problemas y de tantas cosas cada vez más violentas. Bienvenida, licenciada. ¿Cómo está? Muy bien. Estamos ya de este lado del foro para darle la bienvenida a la licenciada Alejandra Ramírez y además para saber quién es el ganador de este auto último modelo en Cosas de la Vida. Vamos a sacar los datos. Es Felipe Bailón Leiva de Acapulco, Guerrero. ¿Te tenemos en la línea, Felipe? Y aquí estoy. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Sí? ¿Tienes carro o no tienes carro? Sí tengo, pero bien. ¿Cómo? Sí, lo tengo, pero viejito. Ah, viejito. No, pues este es 2013. Ah, muy bien. Ahora que si no te gusta mucho, pues tú dices... No, sí. Bueno, ¿estás listo para contestar la pregunta? Claro. ¿Qué se celebra este próximo domingo? El Día del Padre. Y te ganaste un auto. ¿Qué tal, eh? Nada más. Gracias. Para que los desejes en grande. ¿Correcto, licenciada? Te ganaste un carro. Oye, ¿eres papá? Sí. ¿Sí eres papá? Sí. ¿De cuántos? De dos. ¿De dos? Sí. Pues vaya que van a caber todos en el carro. Yo me estoy comiendo los papeles. ¿Cuántos mensajes mandaste? Veinte. ¿Veinte mensajes? Sí. ¿Y qué crees? Se multiplicaron por veinte. Imagínate nada más eso. Así que el próximo... Bueno, sigan tirando papelitos. Yo estoy ya toda llena. El próximo lunes se van 250 mil pesos en cosas de la vida. Todavía tienes muchas oportunidades de seguirte llevando los premios. ¿Te esperas la próxima semana? Sí, quiero. ¿O no quieres el carro? No, sí, estoy bien. ¿Te noto bien aguado? No, estoy muy contento. Ah, más te vale. ¿Una agüita de coco ahorita o qué? Sí. Perfecto. Por acá te espero. Ok. Excelente. A ustedes en casa llegó el momento de despedirnos. No sin antes comentarles que sigan mandando sus mensajes. El próximo lunes se van 250 mil pesos en cosas de la vida y todos sus mensajes van a multiplicarse por veinte. ¿Sabe por qué? Porque el próximo domingo va a ser el Día del Padre y el Rey de la Casa se le respete y al Rey de la Casa se le tiene que festejar. Feliz Día del Padre para todos. Pásenla espectacular. Si tienen papá realmente honrenlo, consiéntanlo, festéjenlo, déjenlo hacer realmente lo que nunca le dejan hacer. Déjenlo ver el partido, por ejemplo, alguna comida rica, apapáchenlo. Y sobre todo, si Dios te lo permite, nos vemos el lunes con más de esas cosas de la vida. Raquel Vigorra, felicidades. Mañana es tu cumpleaños y no te me ibas a escapar. Por fin 20. ¿Qué tal? Y festéjenla también que mañana tiene lo de México Baila. Que Dios los bendiga, señores. Buen fin de semana. Gracias, licenciada. Gracias. Son las causas de la vida 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 Hasta que crecemos cerca de ti Son las causas de la vida 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 Son las causas de la vida